me encanta porque los parques son gigantes tambien y a mi me encantan los parques me fascinan los parques a mi porque es que eso es papá dios tiempo para meditar mira que chulo es que ajá, aquí lo tomé si lo tomé acá ajá, ahí lo tomé vamos a bajar, aquí te voy a sacar como camina acá, mira excelente no vamos a bajar quiero ser como un planeta te voy a pegar quiero ser como un planeta girándose a ti si, ese es un 350 ese es pequeñito, compacto por más que sea pequeñito dios me ha hecho que p... ¿verdad?